Hola amigos, ¿saben dónde es el plan? El plan es aquí en Alaska, todos los jueves a las 8.30 de la noche en el Foro La Bruta del Centro Cultural Helénico en Avenida Revolución número 1500, hasta el 26 de noviembre, no se la pierdan, Alaska, todos los jueves, venga, 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 los esperamos. Alaska habla sobre dos amigos que acaban de regresar de Alaska y deciden poner una tienda de caja fuertes, pero aparece un tercer personaje que es Martina, se enamora de Miguel y Miguel se enamora de ella y ahí es donde la historia da un giro completamente diferente, Martina trata de alejar a Miguel de la relación tóxica que tiene con Jimmy, pero lamentablemente termina consumida por esta relación. Yo soy Salvador Carmona, interpreto a Miguel en la obra de Alaska, Miguel es un personaje que tiene varios problemitas, tiene un problema, es tartamudo, también es manco, no tiene una mano, entonces tiene como muchos problemas de varias cosas que le sucedieron en Alaska, él es amigo de Jimmy, llegan a la ciudad, se enamora de Martina y ahí empieza como un problema entre un amor de tres, un problema de tres porque él tiene problemas con Jimmy por el romance que tiene con Martina y esto le lleva a tener un conflicto muy grande de elegir a uno de los dos. Bueno, yo soy Fabián Barona y yo estoy interpretando al personaje de Jimmy, el cual es un hombre que tiene el control de todo, siempre quiere tener absolutamente observado a sus piezas, en este caso él vive con uno de sus mejores amigos, el cual es Miguel, con el cual emprendió un viaje a Alaska y ahora están de vuelta, pero justo como decía mi compañera Tania, aparece el personaje de Martina, el cual viene a volcar esta relación, sobre todo una relación donde Jimmy es un personaje que somete, que controla, que violenta y al ver en peligro esta persona, esta víctima que se está revelando, empieza a generar una ola de violencia, de acciones con tal de seguir teniendo el control. Y bueno, yo soy Tania Noriega, mi personaje es Martina y alterno funciones con Lorea Montemayor. Y Martina es como el contrapunto de estos dos personajes, es un personaje que trae como la alegría, como el dinamismo a la relación que ellos dos traen y se da cuenta justamente que ellos tienen una relación bastante peculiar para ser amigos, ¿no? Es una relación bastante tóxica, codependiente y ella trata de alejar a Miguel de esta relación, pero poco a poco se va integrando la dinámica que ellos dos tienen y pues la situación termina muy mal. Bueno, tanto la compañía como el Centro Cultural Helénico y en específico el Foro La Gruta está tomando todas las medidas de sanidad necesarias. En realidad caben 90 personas en el teatro, pero ahorita solamente está entrando un 30%, hay entre 30 y 33 butacas y hay suficiente distancia entre cada butaca para evitar cualquier contacto cercano. La primera butaca, por ejemplo, está completamente bloqueada, los actores estamos a una distancia bastante considerada del primer espectador para evitar cualquier tipo de situación. Se toma temperaturas, se sanitiza el lugar, no puedes entrar sin cubrebocas, en realidad todas las medidas están siguiéndose al pie de la letra para evitar ningún contagio. El teatro helénico ya tiene un mes, me parece que abrió, hasta ahora no ha habido ningún problema porque se están llevando las medidas de sanidad que se deben de tener, así que pues no tengan miedo, aquí van a estar seguros. Nosotros nos encargaremos de su seguridad y ustedes solo se tienen que encargar de divertirse, de distraerse un rato y listo. Pues estamos muy contentos, estamos muy emocionados, es la primera vez de los tres que volvemos a pisar al escenario después de ocho meses, además, siete, ocho meses. Y pues la verdad es que es un honor que el Centro Cultural Helénico y la Bruta nos dé la confianza a nosotros, que somos una compañía relativamente joven, de poder abrir con nuestro proyecto. Quiero pensar que si nos están dando esa oportunidad es porque piensan que nuestro proyecto vale la pena para poder abrir las puertas y creo que además el mensaje que tiene el discurso del texto es importante en estos tiempos y poder abrir un teatro después de una situación tan complicada que está viviendo el teatro en general en estos momentos, me parece sumamente importante. No sé si alguien quiera decir algo. Pues muy emocionado, la verdad, tenía muchísimas ganas de regresar y pues muy emocionado y muy agradecido con el Helénico, con el Foro de la Bruta, que nos den esta oportunidad. Creo que hace falta tener este tipo de eventos, eventos donde estemos, sí, con la sana distancia, con todo, pero sí necesitamos estar con nuestros conocidos, con nuestros amigos, ir a disfrutar este tipo de eventos porque es sano y es bueno para nuestra vida. Entonces es importante que esto se lleve a cabo y yo estoy muy feliz y estamos muy agradecidos. Sí, igual, muy contento, muy nervioso también porque había pasado demasiado tiempo en que no había estado en ficción y bueno, pues también con una gran responsabilidad justo, ¿no?, de convocar gente, de provocarles una distracción con una ficción. De repente creo que a veces nos llenamos de tantas malas noticias, de tanta información como lo que está viviendo y el arte siempre tiene ese gran poder de devolvernos un poco la conciencia, el alma, el respiro. Y entonces los tres, bueno, toda la compañía, tenemos una gran responsabilidad de ser los primeros en abrir la gruta y con un texto como este tan potente, pero sobre todo creo que estamos muy felices, estamos muy contentos de volver a nuestro, pues ahora sí que a nuestra oficina como actores, que es el escenario. Y bueno, yo quisiera decir algo, es algo de mucha coincidencia porque me decía Gibran Portela que la obra, originalmente la primera vez que se estrenó, se estrenó en la gruta y él me comentó que también tuvo que parar porque fue cuando empezó esta situación de la influenza. Entonces, pues nada, o sea, yo personalmente creo que las coincidencias no existen y por alguna razón estamos aquí y tenemos una responsabilidad muy grande, pero estamos seguros que vamos a poder con ella.